Jornada muy tranquila la de este lunes en las bolsas europeas, una jornada que no cuenta con la referencia de Wall Street cerrado por la festividad del día de Martin Luther King y por eso más tranquilidad para las bolsas europeas. En el caso del IBEX 35 se desmarca del resto de las plazas del viejo continente y sube a estas horas en torno a un 0,2%. Poquito a poquito va avanzando hacia esos 10.600 puntos nivel de resistencia clave después de subir en el acumulado de la semana pasada medio punto porcentual y de dispararse por encima del 3% en la primera semana de 2018. En el resto de las plazas europeas predominio de los números rojos a estas horas con caídas de en torno al 0,2% y los inversores que siguen muy pendientes de lo que hace el euro que continúa con esa escalada frente al dólar a estas horas cotiza en 1,2260 después de que la semana pasada el Banco Central Europeo dejara la puerta abierta a subidas de tipos más rápido de lo previsto y también en previsión de lo que pueda ocurrir en Alemania donde parece que ya se ha alcanzado un principio de acuerdo para un gobierno basado en una gran coalición entre el partido de Angela Merkel y el de Martin Sluth. En este sentido hay tres citas políticas clave esta semana según señalan los analistas de Link Securities. El viernes habrá novedades respecto a ese acuerdo político en Alemania muy pendientes de lo que suceda. También el viernes será interesante en Estados Unidos lo que decida el Congreso respecto a ese techo de deuda. Vamos a ver qué es lo que ocurre porque hasta ahora se han tomado acuerdos para ir dando patadas hacia adelante a este problema del techo de gasto en Estados Unidos. Y también hay otro tema político importante ya a nivel local esta semana con la constitución del Parlamento en Cataluña. Este miércoles momento de incertidumbre respecto a la situación en Cataluña tanto por la constitución del Parlamento. En principio aquí no habría problemas pero luego está la designación del presidente de la Generalitat con esas dudas sobre la investidura telemática de Carles Puigdemont. En medio de todo esto este viernes la agencia Fitch va a pronunciarse sobre el rating de España. Dará a conocer su bedericto en torno a las 10 de la noche hora española. Arranca así una semana tranquila con esa festividad en Estados Unidos. El IBEX de momento bien poquito a poquito hacia esos 10.600.